El chico reality y ex de Cintia Copiano, Bruno Agostini, encendió las redes sociales este fin de semana por esta publicación en donde se lo ve acompañado de una espectacular rubia. Y aunque la novedad no es que ella trae muy poca ropa, lo que sí causó sorpresa es que el soltero codiciado radicado en Perú se está dando una nueva oportunidad en el amor. Él nos comenta los detalles de esta relación. Ella es de Canarias, de las Islas Canarias, de España. La conozco desde hace bastante tiempo. Hace una semana nos dimos la oportunidad y ella vino desde España, se vino aquí. Y nada, llevamos una semana nada más. La foto con ella fue de vacaciones este fin de semana en un lugar de playa de aquí del Perú. Para mí es una foto normal, los dos ahí abrazados en la playa. Le pusimos hasta una florcita aquí para tapar lo que es el pezón de la mujer. Una foto de lo más normal, así que sean felices. ¿Por qué en cuatro años no había presentado a nadie nunca? Muy fácil, porque no había encontrado a nadie. Bueno, sí, una vez sí, hace dos años, pero tampoco fue algo muy importante. Que si desde Ecuador concientía nada, y exacto, desde hace cuatro años, nada. Y ahora sí me creó una oportunidad con Alicia. Para Teleamazonas, Will Mendoza.